Con un emotivo evento realizado en las instalaciones del Centro Educativo Caracolí de este corregimiento, los docentes, alumnos y padres de familia agradecieron la gestión realizada por el alcalde del Carmen de Bolívar, Francisco Vega, para con esta institución. El encerramiento, sala de audiovisuales, sala de informática, comedor y transporte escolar son algunas de las obras que se realizan en esta institución y que hoy fueron inauguradas. Dairo Torres, rector del Centro Educativo, así habló para Noticias Telemontes de María. Y lo que se está haciendo en el día de hoy es inaugurando una obra realizada por el alcalde Francisco Vega Rao, la cual tiene sus inicios en el año 2012. ¿Qué comprende? Comprende cerramiento total de la sede principal, restaurante escolar, una sala audiovisual y una sala de estudio, hoy convertida en salón de sala de informática. Seguidamente, el año 2013, la administración del doctor Francisco Vega ha continuado con esa obra iniciada con lo que tiene que ver con el mejoramiento del salón de preescolar, mejoramiento de la biblioteca y la construcción de áreas administrativas, laboratorios de física y química y unos espacios para sala de bienestar y una sala de almacén. ¡Que viva Caracolín! ¡Que viva Caracolín! ¡Que viva Caracolín! El rector también destacó el servicio de transporte escolar. Este ha brindado mayor facilidad de estudio a los niños de la región. Bueno, la verdad es que esta ha sido una apuesta de la administración actual, lo que es el transporte escolar. Se inició en el año 2012, en el mes de agosto, con dos rutas. Ruta de Ojo de Agua, Caracolín y viceversa, y otra que arrancaba de Canzona, Caracolín y viceversa. Este año, el alcalde, con sus buenas intenciones para la administración, le ha invertido otra ruta más, la cual tiene que ver con una ruta que viene desde Buenavista, San Carlos, Caracolín, para que los niños y las niñas de nuestra administración educativa puedan tener una mejor atención, un mejor bienestar para el beneficio de la comunidad y el aprendizaje. La personera de la institución educativa Caracolí, la joven Everlides, dijo que para ella es un orgullo tener una escuela tan hermosa. Dice que se siente agradecida con todos los que hicieron posible esta obra. Estamos muy agradecidos todos porque hacía mucho tiempo que estábamos esperando esto. Recuerdo que estudiamos debajo de un paro. Era muy incómodo, pero siempre nuestras peticiones y tuvimos ahí constantes, pidiéndole para que hoy por hoy tuviéramos esta institución tan bella que estamos inaugurando hoy aquí. Estamos muy agradecidos con el alcalde por todo lo que ha hecho por nosotros. Los alumnos de la institución Caracolí, a través de décimas, le agradecieron al alcalde por las obras realizadas. Canto de agradecimiento, con el alma y mucho amor, para el alcalde el honor, con todo mi sentimiento, comenzando desde adentro, en mis ansias de emoción, le canto de corazón, y hoy yo se lo digo aquí, de parte de Caracolí, gracias por la construcción. Muchas gracias. Pacho Vega está presente, gobierno en marcha potente, la institución embelleció. El alcalde y la primera dama del municipio, Jaidi Sierra, recorrieron el corregimiento en el bus escolar. Así pudieron sentir la alegría de estos niños con este transporte. De igual forma, recorrieron la infraestructura construida, y al finalizar, un almuerzo brindado por la institución. El concejal Farid Mendoza, quien fue uno de los gestionadores de esta obra, propuso que aquí funcionara una sede de la Universidad de Cartagena, esto para beneficios de los campesinos de la región. Debe implantarse acá, en este corregimiento, en esta bella sede, la universidad, o una sede de la Universidad de Cartagena, o el SENA, para que los campesinos, o los hijos de los campesinos, tengan acceso a la educación superior, a una educación de universitarios, que todos tengamos privilegios como los que tenemos en la zona urbana del Carmen de Bolívar. Desde el corregimiento de Caracolí, con la cámara de Juan Carlos Torres, Imer Alvis, Noticias Telemontes de María.